Gracias a todos ustedes por conectarse un rato y permitirme compartir con ustedes un par de temas que en lo personal me apasionan. Y justo cómo podemos aprovechar para alinear a nuestros equipos de trabajo, incluso si nos encontramos lejos entre nosotros, a la distancia. Les prometo una cosa, no vamos a hablar de ningún software en particular. Esta no es una sesión para platicar en particular de herramientas tecnológicas para comunicarnos. De esas hay muchísimas y estamos justo ahorita aprovechando por lo menos dos o tres herramientas a la vez porque hay quienes están conectados aquí a través de Zoom. Hay quienes nos están viendo a través de YouTube y todo esto es posible también, como decía Lau, a través de otras herramientas con las herramientas que está poniendo Cisco a nuestra disposición o a la disposición de México puede para poder platicar. Yo lo que quiero platicar con ustedes es sobre los grandes tres. ¿Y qué son los grandes tres? Los grandes tres son una forma de trabajo, una metodología de trabajo que vamos a revisar y vamos a compartir. Pero ¿por qué quiero platicar con ustedes de este tema? Me parece que están viendo las notas y no la presentación, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Ya estamos viendo la presentación, pero me parece que no la presentación lo completaste. Sí, ahí hay un tema ahí medio raro. Permítanme un segundo. Y ahora sí, creo que ya estamos viendo la pantalla completa. Muy bien, vamos a seguir. Les decía, ¿por qué quiero platicar con ustedes de este tema que para mí es tan importante? Estamos viviendo en momentos de crisis y en momentos de colisión de distintas situaciones, ¿no? Y muchas empresas de repente nos vimos forzados y todos los profesionales que tenemos la fortuna de poder trabajar desde casa, de repente nos vimos forzados a hacer cambios en nuestro día a día, en nuestra forma de trabajar, que de alguna manera veníamos procrastinando desde hace mucho tiempo y que la pandemia nos obligó a tomar y seguir adelante. Durante muchos años, muchas empresas y muchos profesionales se detuvieron ante la oportunidad de empezar a manejar un trabajo remoto que la tecnología ya nos lo permitía. Y es que nos ocultábamos bajo la excusa o el pretexto de decir, bueno, lo que sucede es que la tecnología no está lista, todavía faltan procesos de transformación digital en las empresas y no podemos hacer esos cambios. Pero la realidad de las cosas es que la pandemia lo que nos ha mostrado es que sí estábamos tecnológicamente por lo menos preparados para hacer ese cambio. Porque nuevamente, todos nosotros, los que tenemos la fortuna de tener un trabajo que nos permita trabajar desde casa, lo estamos haciendo. Y todos los que estamos ahorita conectados, ya sea a través de Zoom, a través de YouTube, otras plataformas donde nos están viendo, lo estamos haciendo desde, lo estamos haciendo a distancia. Y entonces la realidad es que las herramientas ya estaban. Eso sí ya estaba, ya contábamos con ellos. Y es que si pensamos en lo que ha tenido que ser la transformación digital por la que hemos atravesado en los últimos años, vamos a darnos cuenta que los que necesitábamos transformarnos, terminar de transformarnos, éramos nosotros, los profesionales, las personas, no la tecnología. Les debo de confesar que yo he sido profundamente y tremendamente afortunado con mi carrera porque he tenido la oportunidad de ser parte de la generación de publicistas que nos tocó transformar digitalmente la industria de la publicidad en México y en América Latina. Me tocó de alguna manera ver y vivir las tres fases de transformación por las que hemos estado pasando. Desde la fase de adopción, imagínense una fase de adopción tecnológica donde a mediados o en la segunda mitad de la década de los noventas comenzaban algunas empresas a utilizar medios digitales como para hacer algunos pininos por ahí. Y empezábamos a tener algunos sitios en línea, muchos sitios cayeron, se acuerdan, en la trampa de los sitios en Flash y todo el mundo quería que fueran muy adornaditos y muy bonitos. Pero el discurso o por lo menos la conversación que se escuchaba en aquel entonces era ¿Nadie es internet? ¿Para qué? Después pasamos a una fase de optimización digital que consiste básicamente en cómo hemos ido adoptando adoptando e integrando las distintas plataformas tecnológicas para optimizar nuestros modelos actuales de negocio. Por eso se llama una fase de optimización, porque optimizamos nuestros modelos actuales de negocio a través de integrar y adoptar distintas herramientas y plataformas digitales para utilizar mejor los datos que recolectamos y que integramos en una base de datos, para escuchar mejor a nuestras audiencias, para conectar de manera más relevante y más puntual con ellas, para poder vender en línea, etc. Pero siempre para optimizar esos modelos actuales de negocio. Y de repente pasamos ya hoy día, en esta década que estamos empezando, a una fase de verdadera transformación digital. Es decir, una fase en la que ya no nada más estamos usando la tecnología para nuestros modelos actuales de negocio, sino la estamos usando para crear nuevos modelos de negocio. Y eso hace toda la diferencia. Nuevos modelos de trabajo, nuevas formas de trabajar. ¿Cómo estamos adoptando la tecnología en todo momento? Y entonces nos damos cuenta que hay muchas personas allá afuera que lo están haciendo ya. Personas que han entendido que no necesitan forzosamente una televisora o una radiodifusora atrás de ellos para tener su propio podcast y crear su propio contenido relevante y servir así a una audiencia muy específica. También personas, artistas, creadores, que se han dado cuenta que no necesitan forzosamente tener una disquera atrás para crear su propia música, producirla, producir sus conciertos, producir incluso sus discos e incluso vender su propia música. Este ejemplo que ven aquí en pantalla, al centro de la pantalla, es un matrimonio y un grupo que se llama Pomplamus. Probablemente algunos de ustedes lo hayan escuchado. Ella se llama Natalie, él se llama Jack. Y desde hace mucho tiempo han estado produciendo su propia música, sus propios discos, sus propios conciertos, vendiendo sus propios boletos y su propia música. Y de hecho, este señor que ven ahí, Jack, Jack Conte, es el fundador y CEO de una plataforma que se llama Patreon, que probablemente algunos de ustedes hayan conocido. Y es una plataforma que permite, como su nombre lo dice, que audiencia, personas allá afuera podamos ser patreons, podamos ser patrocinadores de alguna manera de estos artistas para que ellos puedan seguir generando su arte. Y también muchas personas han entendido que no necesitan tener una editorial atrás para ser autores publicados. Es decir, han entendido que la tecnología y las plataformas digitales nos permiten crear nuevas formas de trabajo y que los que nos teníamos que actualizar éramos nosotros mismos y que los que teníamos que seguir avanzando éramos nosotros. Y esos avisos, la realidad de las cosas es que nos llegaban y nos llegaban todo el tiempo. ¿A poco no? ¿A cuántos no les salían? Es como este cuadrito que nos sale en la computadora, ¿no? De tienes que actualizar tu sistema, hay actualizaciones pendientes. ¿Y qué hacemos normalmente cuando nos bota este cuadrito de hay actualizaciones pendientes en la computadora? ¿Cuántos de ustedes le dan sí o no? Más al rato, ahí en la noche, intenta de nuevo en la noche. Y así nos la llevamos hasta que de repente la computadora se nos bloquea y nos sale este horrible circulito de colores que hace que la computadora no pueda avanzar más porque llegó el momento en el que sí o sí la tenemos que actualizar. Y eso es lo que de alguna manera nos ha pasado. Sí o sí nos tenemos que actualizar y encontrar una nueva forma de trabajo con nuestros equipos todos los días. Y lo primero que tenemos que hacer, me parece, es cambiar varios paradigmas. Y uno de los primeros paradigmas que tenemos que hacer es cambiar este paradigma en el que pensamos que la única manera, o nos han enseñado, lo pensamos porque nos han enseñado durante años una enorme mentira. Y es que nos han enseñado que la única manera de crecer en el trabajo y la única manera de crecer profesionalmente es hacia arriba, escalando la famosa escalera corporativa, pisoteando a quien sea y pisoteando nuestra competencia, a nuestros colegas y solamente enfocarnos a subir. Y la realidad de las cosas es que si algo hemos aprendido es que el verdadero crecimiento no está en buscar el crecimiento vertical nada más, sino buscar un crecimiento horizontal y un crecimiento en diagonal que nos permita, como dicen en inglés, es branch out, crear o estirar nuevas ramas en nuestra vida que nos permitan estarnos reinventando constantemente, que nos permitan estar conectando y sirviendo a los demás de maneras muy distintas. Y esas personas que hemos aprendido a hacer esa forma de crecimiento, ese cambio de paradigma. Una autora que yo respeto mucho, que me ha acompañado en el podcast de Entre Mentores, que se lo recomiendo muchísimo, es Raquel Roca. Y Raquel ha escrito un libro maravilloso en el que ella dice, estas personas que están haciendo este cambio, les pone nombre, les pone los nómads, es decir, los nómadas del conocimiento. Es un juego de palabras, los nómadas del conocimiento, los trabajadores del futuro. Y tenemos que entender algo. Me van a decir, oye, Efraín, venimos aquí a escucharte hablar sobre alineación de nuestros equipos. Bueno, para poderlos alinear, primero tenemos que entender dónde estamos pisando y quiénes son las personas que están formando hoy día parte de nuestro equipo. Y la mayoría de esas personas que han pasado por este proceso de transformación que hablábamos hace un momento, son hoy por hoy, si siguen estas características que voy a compartir con ustedes, verdaderos nómadas del conocimiento o nómads. ¿Y cuáles son esas características? ¿Quiénes son estos nómads? Son personas que primero que nada se han convertido en verdaderos gestores del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Son personas que saben que no saben todo, que han aprendido a desaprender lo que ya sabían y a reaprender cosas nuevas. Son personas que han comprendido que hoy por hoy la forma en la que aprendimos y en la que estudiamos ha cambiado significativamente. Y que para tener una buena educación no necesariamente necesitamos irnos por el camino tradicional a meternos a un solo programa tradicional de educación, sino que podemos acceder a millones de horas de contenido que hay allá afuera que están siendo compartidos por increíbles profesionales allá afuera y que nos están ayudando a aprender nuevas competencias. ¿Y por qué hablo de competencias? Yo sostengo una teoría. Sostengo la teoría del vaticinturón. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros tenemos un cinturón utilitario virtual. ¿Se acuerdan del cinturón utilitario de Batman? Es decir, el vaticinturón, donde traía colgado el batarang y sus sogas y sus pistolas y hasta el repelente contra tiburones. Bueno, yo sostengo que igual que Batman, todos nosotros tenemos un cinturón utilitario, solamente que es virtual. Y ese cinturón lo vamos equipando a lo largo de nuestra vida con las experiencias que vamos viviendo, con las lecciones que vamos aprendiendo y con todas las habilidades y competencias que vamos integrando ahora sí que a nuestro set de herramientas de vida. Y estos nomads se han vuelto grandes gestores del conocimiento y han aprendido a continuar equipando todos los días, consistentemente, su cinturón utilitario virtual. También estos nomads son creadores de oportunidades. ¿Y por qué es importante esto? Seguramente muchos de ustedes han escuchado muchas veces la frase de hay que saber aprovechar las oportunidades. Las oportunidades te encuentran trabajando, etc. Y todos los clichés que podamos pensar al respecto. Pero la realidad de las cosas es que las oportunidades no solamente se deben de aprovechar. Las verdaderas oportunidades se crean. Nosotros mismos las creamos. Y los nomads han entendido ese rasgo tan importante. Y están creando constantemente nuevas oportunidades para ellos y para toda la gente que está a su alrededor. ¿Y cómo lo están haciendo? Estos nomads se han convertido o son personas realmente alfabetizadas digitalmente. Es decir, han aprendido a utilizar la tecnología a su favor. Son personas que saben que no importa si son dentistas o abogados o publicistas o médicos. Son personas que se han vuelto versadas en la tecnología, en distintas plataformas y que incluso, incluso si no han estudiado informática o programación, han aprendido de lenguajes de programación. Son personas que han aprovechado todo esto para además ser muy creativos y productivos también. Y así es como generan esas oportunidades para todos los demás. Es decir, están poniendo valor, el valor de su trabajo en el resultado de lo que producen y no en las horas que invierten sentados atrás de un escritorio nada más. De hecho, son personas que han entendido que precisamente no tienen fronteras físicas para hacer su trabajo. Son personas que han entendido que hoy pueden servir desde México a personas en Australia. A mí en lo particular, déjenme decirles que me encanta ver cuando me meto a ver los reportes de Analytics de mi podcast de Entrementores DLC y veo que hay personas, literal, literal, en Finlandia y el otro día en Tailandia escuchando el podcast. Me encanta ver eso porque ya no hay fronteras físicas que nos limiten para servir a otras personas. Y esa actitud de servicio viene también derivada de un foco fuerte que ponen los nomads en las relaciones interpersonales y no nada más en el negocio en frío. Y finalmente son personas que porque ponen ese enfoque en las personas y no nada más en el número, se han vuelto muy flexibles y también resilientes y han aprendido a salir adelante y seguir construyendo nuevas oportunidades. Y la otra, la más importante, es que si yo les dijera todo esto en frío, probablemente alguno de ustedes estaría pensando, ah, bueno, entonces son los millennials, ¿no? O son la generación Z, los centennials, o como le quieran llamar. No, somos todos nosotros. Son los centennials, pero son los millennials, pero son los generación X, pero son los baby boomers. Porque ser un nomad nada tiene que ver con la edad, tiene que ver con nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos todos los días. Eso es lo que hace un verdadero nomad. Hay que entender algo. Hay que entender que los viejos paradigmas de desarrollo han cambiado enormemente y que si en la manera tradicional buscábamos formarnos durante los primeros 20 años de vida y después trabajar durante los siguientes 50 para retirarnos en los últimos 70, la realidad de las cosas es que eso no funciona más. De hecho, dejó de funcionar hace muchísimo, hace muchísimo tiempo, al grado tal que hoy estas barras de colores que ven aquí están totalmente desechas. Hoy estamos trabajando y formándonos y aprendiendo a relajarnos y a recrearnos todo el tiempo. Y esto es súper importante porque nos tenemos que pasar tiempo reinventándonos a nosotros mismos. Ahora, para poder trabajar con este grupo de nomads o nómadas del conocimiento que podríamos llamarles también trabajadores ágiles, pues necesitamos empezar a buscar nuevos modelos de liderazgo que nos ayuden a servir a estos nomads. Y necesitamos, por lo tanto, líderes ágiles. Ahora, pensando en el liderazgo, pues hay muchísimos modelos de liderazgo, ¿correcto? Hay mucha gente que diría aquí, seguramente un modelo como el liderazgo situacional de Herschel y Blanchard, perdón, Blanchard y Herschel, Herschel y Blanchard, perdón, dirían, oye, pues el modelo de liderazgo situacional funcionaría muy bien para acá. Y sí, sin duda, el modelo de liderazgo situacional pudiera ser interesante. Pero ese modelo fue creado por Herschel y Blanchard en 1988 y estamos en 2020. Las cosas han cambiado muchísimo. Hay un modelo que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el modelo que resultó de una investigación que hizo el International Institute of Management Development, el IMD, en Lausanne, en Suiza, promovida por la profesora Jennifer Jordan. Y en este modelo lo que encontraron es que los líderes ágiles, los líderes que hoy son nomads también, tienen distintas características muy importantes en la manera en la que trabajan. Y la primera es que son muy humildes. Son líderes que reconocen que no saben lo que no saben. Y aquí el cambio más importante. Son líderes que saben y reconocen que no tienen que tener todas las respuestas. El viejo modelo de liderazgo dictaba que el líder era y que sabía todo sobre el negocio. Y era y que tenía las respuestas de absolutamente todo. La realidad de las cosas es que un verdadero líder no debe de tener todas las respuestas, pero tampoco debe de abdicar la responsabilidad de hacer todas las preguntas a las personas correctas para avanzar en el negocio. Otra característica de estos líderes ágiles es que son totalmente adaptables. Es decir, reconocen que el cambio es una constante y que necesitan saber cambiar de opinión de acuerdo a las circunstancias. Pero a la vez son visionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar del constante cambio que vamos enfrentando, reconocen que no se trata nada más de cambiar porque sí, dejarse llevar por lo que está sucediendo o por las nuevas oportunidades que les hacen brillitos en los ojos. Y que más bien necesitan mantener una visión clara de hacia dónde van en el futuro y mantenerse fieles a esa visión, a ese destino, aunque cambien un poco la estrategia para llegar ahí. Y finalmente son líderes que están muy conectados, tanto con sus equipos de trabajo como con las audiencias externas a su empresa. Y entonces eso les permite conectar con todo tipo de audiencias, no importa la jerarquía en la que se encuentran. Estas cuatro características les permiten ejercer tres conductas claves. La primera, tomar decisiones muy bien informadas todo el tiempo. Recuerden, son personas que se han vuelto digitalmente versadas o alfabetizadas y saben, conocen el uso de la tecnología y lo aprovechan para su trabajo. Y saben que hoy pueden tener acceso a muchísima información y a datos muy valiosos, bien curados y bien analizados. Y aprovecharlos para tomar esas decisiones bien informadas. Dicho esto, también una conducta importante es que se orientan a la ejecución rápida. Es decir, claro que quieren toda la información y tomar la información para hacer, tomar las mejores decisiones, pero no caen en el parálisis por análisis. Es decir, están probando y accionando todo el tiempo. Y finalmente están, como ya decía yo hace rato, hiperconectados con todas sus audiencias allá afuera. Esto les permite a estos líderes ágiles, ahora sí, trabajar en lo que quería compartir yo con ustedes hoy, que es la sincronía y la alineación de sus equipos. Como decía Stephen Covey, a poner primero lo primero. Y lo hacen a través de tres cosas. Y hay tres cosas que quiero compartir con ustedes en este sentido. La primera, el mapeo cultural de su organización. La segunda, el mapeo personal de sus equipos de trabajo. Y después, la más importante, la alineación de las prioridades. ¿A qué me refiero con un mapeo cultural? Una cosa que necesitamos aprender a hacer como organizaciones y que realmente le damos muy poco tiempo de pensamiento cuando estamos planeando. Las empresas y los directores de las empresas pasamos muchísimas horas al año pensando en cuál es la mejor estrategia, cómo voy a vender más, cómo voy a reducir mis costos, cómo voy a contratar al mejor talento, cómo voy a manejar mejor mi P&L, etc. Pero dedicamos muy poco tiempo a entender cuál es la cultura de nuestras empresas. Y menos cuál es la cultura y cómo impacta si nuestra empresa es parte de una organización global o tiene clientes que trabajan fuera de nuestro país. Hay un libro maravilloso que les recomiendo que lean que se llama The Culture Map. La autora es Erin Mayer. Yo tuve gusto de conocer a Erin Mayer hace unos años en un congreso en el que presentó su libro precisamente. Y entonces Erin platicaba sobre esta investigación. Ella hizo esta investigación del impacto que tienen las distintas culturas en los equipos de trabajo. Porque ella trabajaba por una empresa que ayudaba con la contratación y la mudanza de expatriados entre países. Y entonces un día se encontró un caso en el que ayudó a una ejecutiva de origen francés a mudarse trabajando para la misma empresa que para la que trabajaba en París, pero trabajando ahora en Chicago. A los seis meses que llegó a Chicago, le preguntó, tuvo una revisión con ella, le preguntó cómo vas. Y la ejecutiva francesa le dijo, de maravilla, me entiendo súper bien con mi jefe, todo está saliendo muy bien. Tengo que mejorar un par de cosillas, pero la realidad de las cosas es que acabo de tener mi performance review, acabo de tener mi revisión de desempeño con mi jefe y me fue de maravilla. Termina la llamada, le llama al jefe, él de origen norteamericano, y le habla y le pregunta igual, ¿cómo van? Y él le responde, no sé qué demonios vamos a hacer. Si no mejora, vamos a tener que dejarla ir. Imagínense respuestas totalmente distintas de dos personas que se suponen que trabajan juntas. ¿Y qué sucedía? Que en el modelo francés, la manera de dar retroalimentación es enfocándose inmediatamente en aquello que se tiene que mejorar. No es lo que ya funciona muy bien, sino lo que tiene que mejorar necesariamente y de forma inmediata. Y entonces ponen lo conflictivo por delante. Mientras que en la cultura norteamericana, y por cierto en la mexicana también, cuando damos retroalimentación a nuestros equipos, tendemos a dar retroalimentación en un formato que, discúlpenme el francés o el inglés, en Estados Unidos le llaman el formato de el shit sandwich. ¿Por qué? Porque ponen una rebanada de retroalimentación positiva con una rebanada en medio de la negativa, reforzada con algo positivo de nuevo. Y entonces te lo empaquetan, te lo endulzan como si fuera un pastelito de distintos niveles y se pierde la información irrelevante de lo que se tiene que mejorar. Y eso sucede, por eso hace esta investigación, sucede porque las culturas, ella las empieza a revisar y hace un espectro de dos extremos de cultura. Las culturas de bajo contexto y las culturas de alto contexto. Una cultura de bajo contexto en la comunicación es una cultura donde se considera buena comunicación, una comunicación muy precisa, muy simple, muy clara, no se deja nada la libre interpretación e incluso hasta se repite dos o tres veces el mismo mensaje. Mientras que una cultura de alto contexto tiende a tener una comunicación totalmente sofisticada, rebuscada e inferida, donde las personas, el receptor del mensaje, se supone que debe de leer entre líneas e interpretar lo que se está diciendo. Una cultura de bajo contexto es una cultura relativamente nueva, son más recientes como la norteamericana, la canadiense o la australiana, mientras que una cultura de alto contexto son culturas que tienen un bagaje cultural muy grande, como la japonesa o la china o incluso la mexicana tiende a estar un poco hacia el contexto alto. Y entonces es súper interesante porque lo que hace Erin es mapear este impacto del bajo y alto contexto en distintos procesos de comunicación en una organización desde el punto de vista de comunicación, de evaluación, de liderazgo, de decisión, de confianza, de relaciones de confianza, del manejo de desacuerdos, e incluso hasta el manejo de agendas. Y yo les recomiendo que se metan de culturemap.com y puedes utilizar la herramienta, incluso tiene un costo si te cobra la licencia. Ojo, yo no trabajo para Erin, la conocí hace muchos años, no conozco, yo no vendo, no veo un centavo, simplemente les recomiendo el libro. Y entonces yo hice un ejercicio, compré la licencia para un ejercicio, para mapear México, cómo funciona México. Y México es una cultura, como ya seguramente se esperaban, en la comunicación de muy alto contexto, en la manera en la que evaluamos el desempeño también es de alto contexto, es decir, evitamos dar retroalimentación negativa, nos incomoda dar retroalimentación negativa, incluso, ¿a poco no? Hasta cuando nos piden algo y no queremos hacerlo, no contestamos no, no sabemos decir que no en México. Nos cuesta trabajo. Y en cambio, si un, no sé, hablamos con una persona de Inglaterra o una persona de Alemania y pedimos un faro y nos dice que no, hasta nos sacamos de onda. Pero, ¿saben qué? Lo que pasa es que ellos están siendo claros. Y hay una frase en inglés que me encanta decir a mí, que es, clear is kind. Ser claro es ser bondadoso. Y a veces nosotros pensamos en nuestra cultura que para ser bondadosos y amables, lo que tenemos que hacer es decir que sí o por lo menos no decir que no. Y eso es un enorme error, sobre todo cuando estamos trabajando en alinear la cultura de nuestros equipos. Tenemos que aprender que lo verdaderamente bondadoso con nuestros equipos es ser muy claros en las expectativas y cuando es no, es no y punto. Y cuando es sí, es sí y punto. Bueno, en esta herramienta de Culture Map pueden utilizarla también para mapearlo y comparar cómo es el desempeño contra distintas culturas. Yo hice una comparación con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Francia, con Japón y con España. Y como pueden ver, Japón es totalmente alto contexto versus Estados Unidos, que es bajísimo contexto en la comunicación. Pero vean el cruce que hay tan grande y tan claro cuando se trata de tomar decisiones. Japón es mucho más consensuado y Estados Unidos es mucho más lo que diga el jefe. Entonces, estas sutilezas es bien importante que las entendamos, sobre todo si están sirviendo a clientes fuera de México o a proveedores fuera de México o si su empresa tiene filiales fuera de México y ustedes están trabajando con ellos. La segunda cosa que necesitamos mapear en todo esto es el estilo de trabajo y de comunicación de cada miembro de nuestro equipo. Hay un formato que se llama DISC en psicología que me gusta compartir este porque seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de True Colors, Briggs Myers y otras herramientas que nos ayuden a perfilar a los integrantes de nuestros equipos. Esta DISC es como el Linux, el Open Source, en ese sentido, por eso me gusta compartir esa. Y entonces, lo que hace Martson, el doctor que desarrolla este framework o esta metodología, empieza a crear unos cuadrantes donde nos pone en los extrovertidos y los introvertidos y los que se enfocan mucho en la tarea y los que se enfocan en las personas. Y crea cuatro cuadrantes. Los dominantes, los influenciadores, los conscientes y los estables. Los dominantes son esas personas que tienden a dominar todo el tiempo la conversación. Los vemos como muy competitivos e incluso a veces los sentimos hasta agresivos e incluso groseros. Por otro lado, personas que son también muy orientadas a la tarea pero tienden a ser muy introvertidos y también los podemos sentir como muy distantes, son los conscientes. Son estas personas que tratan de seguir todos los protocolos, que odian las sorpresas, odian lo abstracto y necesitan tener detalle de todo. Después, en el otro extremo, más enfocado a las personas y muy extrovertidos, tenemos a los influenciadores, que son personas mucho más amistosas, entusiastas, optimistas, pero que tienen un problema. Les gusta ser bien vistos por los demás y pueden tender a sobreprometer cosas. Y por el otro lado, los más introvertidos son los estables. El reto con los estables es que se resisten siempre al cambio. Tienen un apego enorme por lo ya estable y lo predecible. Entonces, puede parecer que siempre nos ponen excusas para hacer cambio. ¿Cómo deberíamos alinearnos con ellos? A un dominante, con un dominante, nuestra conversación debería de ser mucho más directa, respondiéndoles muy pronto y enfocados a acciones muy específicas sin entrar muchísimo a detalle. Mientras que con un influenciador deberíamos de dedicarle un poco más de tiempo a platicar un poco, mantener las conversaciones un poco ligeras y tampoco entrar mucho a detalle porque los vamos a perder. Con una persona como una persona estable, la comunicación debería de ser o nos deberíamos de alinear más hablando, describiendo el proceso a detalle, cuidando lo que prometemos y cumpliendo todo lo que prometemos. Y finalmente, con los más conscientes, los más concienzudos, nuestra comunicación debería de ser muy completa, muy detallada y dándoles toda la información desde el principio y no apresurarlos en absolutamente nada. Bueno, hemos hablado de cómo mapear la cultura y cómo mapear a nuestros integrantes. Esto es súper importante porque al entender cuál es la personalidad, la forma de trabajo de cada integrante de nuestro equipo. Esto nos va a permitir sabernos comunicar mucho mejor con cada integrante de nuestro equipo para la parte más importante de todo esto, que es priorizar y alinear a nuestros equipos. Y esa es la herramienta de los grandes tres. La herramienta de los grandes tres es una herramienta que como coach he venido desarrollando e implementando durante muchos años y perfeccionándola porque además empezó como grandes cinco ahora ya son tres y luego les cuenta por qué los tres y no los cinco. Es una herramienta de priorización que lo que nos permite es enfocarnos en cuáles son nuestras tres más grandes e importantes metas en el año en particular. No cinco, no diez, no veinte. Les decía hace rato que antes más manejaba como cinco. ¿Por qué son tres y no cinco? Hay una ley en la economía de la ley de los retornos disminuidos, diminishing returns. Y lo que establece esta ley es que si una empresa se enfoca en querer lograr entre cinco y diez objetivos en el año, lo más probable es que no logre ninguno porque va a diluir todos sus esfuerzos. Si se enfoca en tratar de lograr entre tres y cinco, probablemente logre dos de sus cinco. pero si se enfoca, nos enfocamos a trabajar en tres, lo que muchos investigadores han comprobado es que vamos a las probabilidades de lograr esos tres se incrementan significativamente. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar de los famosos OKRs o los infames como le llamo yo OKRs, quiere decir Objectives and Key Results y esta es la manera en la que muchas empresas como Twitter, Google, Facebook, Microsoft, etcétera, trabajan para definir sus objetivos y justo lo que hacen es definir los objetivos desde el board, el CEO, el board y el staff, cuáles son esas tres grandes metas del año que van a lograr o que quieren lograr y luego esas las van bajando a cada país o a cada mercado o a cada área funcional y cada cabeza de ese mercado, de ese país o de esa área funcional los toma y los hace suyos y los reinterpreta como esos grandes OKRs, Objectives and Key Results que la organización desde el board está esperando que significan para mi trabajo y mi equipo en el día a día o para mi mercado y los reinterpretan y los bajan así a sus equipos quienes lo reciben y lo vuelven a reinterpretar para su trabajo y lo van llevando así cascadeando hasta cada integrante de la empresa de modo que desde el CEO hasta la persona de más reciente ingreso a la organización están persiguiendo exactamente los tres más importantes objetivos del año Piensen en esto si ustedes definen cuáles son los tres grandes objetivos que tienen en el año en lo personal o con sus equipos de trabajo van a poder definir cuáles son las tres más importantes prioridades que tienen para el primer trimestre para el segundo para el tercer y cuarto trimestre del año y entonces para cada mes van a poder decir si en el trimestre necesito lograr estas tres cosas para construir mis tres del año en este mes necesito perseguir estas tres metas en particular o submetas y cada semana van a poder fijar cuáles son las tres cosas que se tienen que asegurar que sucedan esa semana para construir el mes para construir el trimestre para construir el año y cada día independientemente de la interminable lista de pendientes que puedan tener van a poder fijar cuáles son las tres prioridades de ese día nos engañamos haciéndonos adictos a los pendientes ¿a poco no? y entonces nos encanta estar palomeando pendientes y cada vez que palomeamos un pendiente generamos un shot de dopamina la realidad de las cosas es que palomear pendientes nos mantiene en movimiento nos mantiene ocupados pero eso no es progreso lo que nos hace progresar es enfocarnos en esas tres cosas que nos van a mover la aguja de verdad piénsenlo tres grandes acciones todos los días multiplicados por setecientos por doscientos cincuenta y cinco días hábiles en un año promedio en México estamos hablando de setecientas sesenta y cinco acciones en un año para lograr esas tres grandes cosas que quieren lograr así de simple ¿quién me podría decir que desperdiciaron su año si trabajaron todos los días en hacer esas setecientas sesenta y cinco acciones? y las bajan en un formato muy claro donde pueden decir ok estas son mis tres prioridades del año basadas en mi propósito en lo que hacemos muy bien en servicio de quien lo estamos haciendo y basado en nuestros principios y en nuestros valores como organización lo bajamos les decía en el año en el trimestre en el mes y hasta cada día de la semana también pero ¿cómo hacemos esto? ¿cómo se define un propósito en particular? y me les voy a pedir que hagan un ejercicio rápido si tienen papel y lápiz a la mano tómenlo y les voy a pedir que tracen una línea horizontal y de un extremo van a dibujar van a enlistar qué son las cosas que en su empresa mejor saben hacer y en el otro extremo ¿qué es lo que más aman hacer? ¿qué es lo que les apasiona? ¿cuál es el sentido qué le da sentido a su empresa hacer? y después van a amarrarlo en servicio de quién lo están haciendo y entonces van a detallar quiénes son las personas que se están beneficiando con nuestro trabajo y cómo se están beneficiando con nuestro trabajo ¿ok? eso lo que les va a permitir hacer y tomar ese ejercicio tomarse un rato para pensar en esto les va a permitir identificar cuál es su sentido de propósito compartido es decir cuál es el legado que como organización como equipo y en lo personal porque este es un ejercicio que lo pueden hacer a nivel personal es más lo deberían hacer a nivel personal también no hay cosa más enriquecedora que hacer este ejercicio a nivel personal y a nivel empresa y ver qué tanto nuestro sentido de propósito compartido en lo personal está alineado con el sentido propósito de la organización para la que servimos hacer esto y perseguir ejercer este sentido de propósito compartido puede ejercer mucha presión sobre nosotros y nuestros equipos por lo tanto también necesitamos definir abajo cuáles son las cosas que más valoramos y cuáles son los principios con los que nos guiamos no les estoy hablando de la visión y la misión nada más les estoy hablando de cuáles son las cosas que más valoran a su equipo por ejemplo van a decir yo valoro yo valoro la facturación y que entren muchos ingresos tal vez lo que les convendría valorar más que los ingresos es la rentabilidad yo valoro tener que mi equipo trabaje muchísimo puede ser tal vez lo que les convendría es revalorar y valorar que la gente sea eficiente y eficaz en su trabajo sin importar si pasaron dos horas o doce horas sentados en el escritorio esas son las cosas que deben de definir cuáles son las cosas que más valoren en su equipo yo valoro tener puros egresados de maestrías de un Ivy League probablemente es interesante a lo mejor les convendría valorar a las personas que tienen muchísima experiencia e inteligencia emocional y madurez haciendo ese trabajo hay que pensar que es lo que más valora y después están los principios guía es decir cuáles son los principios con los que nos conducimos nosotros y nuestros equipos todos los días puede ser generosidad puede ser respeto puede ser buscar opiniones diversas crear un ambiente de seguridad psicológica grande y fuerte para que la gente se atreva a opinar a hablar a conversar a aportar estos son distintos principios guía que pueden ir incluyendo en su organización ¿por qué es importante esto? bueno y además lo que les decía del cinturón hace rato ¿no? empiezas a crear este cinturón con nuevas habilidades y nuevos intereses ¿por qué es importante esto? ¿por qué es importante trabajar en ese propósito compartido? porque hay empresas que pueden liderar ventas y hay empresas que pueden liderar categorías hace más o menos ocho años Simon Sinek que tiene una de las pláticas de TED más vistas en la historia de TED compartía no descubrió el hilo negro simplemente lo volvió a compartir que era el círculo de oro donde decía todas las empresas saben qué hacen y cómo lo hacen pero con mucha frecuencia la mayoría olvida por qué hacen lo que hacen y si ustedes tienen claro por qué hacen lo que hacen cuál es el propósito que están haciendo cuál es ese propósito compartido seguramente van a poder crecer al punto que puedan liderar una categoría porque es importante y propósito compartido con nuestros equipos de trabajo cuando los estamos alineando cuántos de ustedes se han sentido últimamente así como esta imagen no saben si reír no saben si gritar sin gritar y llorar tómense dos segundos y recuerden un momento en su vida en las que en la que alguien más les haya impuesto un cambio no se tienen que ir muy lejos lo estamos viviendo ahorita en 2020 cómo se han sentido con los cambios que les han sido impuestos les aseguro que muchos de ustedes no vieron ningún beneficio se sintieron totalmente faltos de poder sin control y sin influencia alguna no es una forma no son estas emociones y sensaciones que queremos generar en nuestro equipo ahora piensen en un momento de cambio positivo en su vida que ustedes han estado muy contentos con ese cambio cómo se sintieron les puedo asegurar que vieron un beneficio claro en ese proceso de cambio había un propósito compartido se sintieron empoderados para hacer eso se sintieron con cierto nivel de control y de influencia en ese proceso eso es lo que queremos lograr con nuestros equipos eso es lo que logra tener un sentido de propósito compartido con nuestros equipos por ahí dice Luis House un podcaster que yo y autor que yo sigo mucho que si creamos un negocio solamente para tener utilidades va a ser todo más difícil si creamos algo solamente porque nos apasiona probablemente esa pasión se vaya con el tiempo pero si logramos enganchar con un propósito ese propósito se sostiene a lo largo del tiempo ahora tener un propósito la verdad es que no quieres no significa que necesariamente vamos a llegar al final siempre con eso pero no tenerlo sin duda garantiza no llegar a ningún lado tener un propósito compartido también lo que nos ayuda es a buscar otras perspectivas en nuestros equipos de trabajo ya lo decía hace rato los líderes ágiles hoy los nomads este talento de hoy día sabe que no necesitamos tener la respuesta todas las respuestas a todo y que podemos buscar las preguntas entre todos los integrantes de nuestros equipos sabe que podemos estar generando conocimiento y gestionando conocimiento y aprendiendo conocimiento entre todos siempre que aprendamos a buscar perspectivas en otras personas y que como líderes finalmente aprendamos a que no siempre tenemos la obligación de estar dirigiendo e imponiéndole a los demás pero también dejarnos liderar por nuestros equipos de trabajo para seguir avanzando todo siempre en búsqueda de ese sentido de propósito compartido que alineamos a través de los grandes tres ¡Gracias! ゜ Gracias por ver el video.